Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este es su canal de G90, espero que todos se encuentren muy bien Pues en esta ocasión les voy a traer un colaborativo que hice yo con 7 youtubers más Que les voy a dejar aquí a un costado del video sus canales para que vayan a ver también sus videos, sus comparativos Y pues en esta ocasión el colaborativo fue de 5 perfumes favoritos y 5 no tan favoritos, en total 10 perfumitos Y pues no vengo solo en este colaborativo, en esta ocasión vengo acompañado de 7 youtubers que les voy a poner aquí a un costado del video sus canales En este caso son 4 chicas y 3 chicos, somos en total 8 personas, el primer canal que colabora es el canal de Gris Martínez El siguiente canal que colabora es el canal de Claudia González, que ya saben que esta mujer tiene unas reseñas que hace de todo un poco Si les recomiendo mucho su canal de Klau, que vayan a verlo, tiene muy buenos videos También les recomiendo mucho el canal de esta chica, también la tercera que colabora ahora es aquí Norma Chic Que también tiene muy buenos videos, sus reseñitas también vayan a ver a Norma Chic también Hace muy buenas reseñas de perfumes, de unboxes, igual que yo Y otra chica también que colabora que es Shea Moreno, el Divina Aroma también muy recomendable Tiene muy buenas reseñitas de perfumes, la verdad que es otro canal que gracias a ella yo comencé en Youtube Vayan a ver también su canal de Shea Y nos pasamos con los chicos que en esta ocasión van a ser acompañados del canal de It's Me Fer también Mi querido Fer Sandoval también, te mando muchos saludos y es un gusto colaborar contigo por tercera vez Y he trabajado contigo igualmente También les recomiendo mucho el canal de Marcos Contigo o como era conocido el Fernando Chico Abón Les recomiendo también su canal, también tiene muy buenas reseñas de los perfumes de Abón y otras cosas También nos acompaña Y de último nos acompaña también otro Youtuber que ya es la tercera vez que trabajo con ellos De hecho, con los chicos ya es la tercera vez que yo trabajo con ellos en un colaborativo Y en esta ocasión es Quinteros el Muñeco Oficial también que hace muy buenas reseñas de los perfumes de Abón Y otras cositas también, vayan a ver su canal, se los recomiendo mucho Y pues comenzamos chicos con las reseñas de primero los perfumes que son favoritos míos Y luego con los favoritos En este primero voy a comenzarles primero a mostrar el Sesus de Abón, aquí está Aquí está la botellita de este perfumito que está muy bonito, es muy varonil El color que tiene es muy agradable y es uno de los clásicos de Abón que para mí nunca van a pasar de moda Y este perfume que me encanta mucho usarlo, esta sería mi primera opción Mi segunda opción sería este perfume de Arabella que sería el Tormenta, también un clásico de Caballero, aquí está Este también sale mucho en el catálogo y nunca ha dejado de salir campaña, tras campaña sale ya sea en set o individual Este es un perfume buberonil clásico de CISO que yo les recomiendo muchísimo Muchísimo el color, súper agradable, aquí está, esta sería mi segunda opción Mi tercera opción sería este perfume de Arabella también que es el Chocolop, también sale muy bueno chicos El aroma que tiene de vainilla gourmana, vainillado, suele muy delicioso Este es muy recomendable y es uno también de los consideros ya favoritos de mi colección Mi cuarta opción sería este de Atqua Port Louis de Stangholm, también sale muy bueno Es un aroma oriental maderoso, tiene bergamota, pimienta y musk Que me encanta mucho y también este perfume, ya llevo años usándolo y es uno de los que nunca me deben faltar de mi colección Y huele delicioso y lo puedo usar jovencitos y adultos de cualquier edad Mi quinta opción sería este perfume de Stangholm también que se llama Tremant Fresh Que esta línea de Stangholm también yo la recomiendo mucho, este perfume está, tiene notas de piña y lavanda Y es maderoso, aromático, también me encanta mucho su botellita que tiene así como medio dobladita Y el color que tiene está muy muy bueno Y pues estas serían mis cinco opciones favoritas y ahora vamos con los tan favoritos Mi primera opción sería este Tempting Diabon que a mí en lo personal, a mí no me gustó su aroma No me duró mucho su aroma, la verdad que siento que es muy pobre La botellita está muy bonita, todo lo que quiera, pero el aroma a mí no me duró mucho Tiene ámbar, violeta y flores Y está delicioso la verdad, pero su aroma no me gustó, a mí me duró, es muy pobre Y en cambio el Cetitsa y el otro sí me duró casi cuatro horas, pero ese sí lo sentí muy muy pobre su aroma Esta sería mi primera opción Pasamos a otro de Abon que es el Courage, que tampoco siento que sea muy favorito para mí Porque siento igual su duración en mí es muy muy pobre Y pues yo la adquirí en oferta No me acuerdo que campaña, el año pasado pues hasta ahora lo comenzó a usar y pues ese tampoco me llama la atención De los que sean de mis favoritos y pues este está delicioso, pero no Otro que se suma a la colección de los otros favoritos Mi tercera opción de los otros favoritos sería este Tattoo de Arabella Que igual este es maderoso, aromático, pero lo que no me gusta es que tiene aroma frutal Y los frutales desafortunadamente por mi pH que yo tengo, a mí no me duran en mi piel por eso Este me dura cuatro o cinco horas Pero por la fruta no me dura mucho El color está muy bonito, la botella está súper recomendable Pero así que me guste así, no Sería mi tercera opción Mi cuarta opción sería este perfume de Arabella Que sería el Magnetic Coat Ambar también Siento que no sea muy favorito, también huele delicioso Tiene un color muy amigable Pero tampoco siento que sea así, un perfume que Wow, que así que sea favorito Que lo volvería a comprar, pues tal vez no Pero me lo voy a acabar tal vez Pero así que sea favorito, favorito, no tanto Y pues mi última opción sería este Mervelius de Stamcom también Este así me gustó, pero me gustó más El Mervelius Lutz que está Que ya les tiene la reseña en el canal Está muy bonita la botellita El color, muy agradable Pero no así que sea favorito Como que no Y pues hasta aquí sería el video De este colaborativo, chicos Espero que les haya gustado estos cinco perfumes Que la verdad a mí me costó mucho trabajo escogerlos Porque la verdad Es muy raro un perfume que así no me llegue Es muy raro un perfume que sea No sea tan favorito para mí Pero pues Lo hice con mucho cariño Y espero que vayan a ver el video de mis compañeros Que también hicieron reseñas super bonitos Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana Con otros videos Sin importar a la hora que va en el video Día, tarde, noche Esperamos sus comentarios Bye Que tengan bonita tarde Día o noche Adiós